Bien, estamos acá para ver el trabajo práctico 4 de formularios de documentación de respaldo de un responsable inscriptor, ¿Ve? Bueno, bueno, si bien lo que vamos a hacer ahora al principio es dar unos temitas previos sobre el IVA. Esto ustedes ya lo han visto en la teoría, hay un video sobre teoría del IVA, eso véanlo, yo les voy a explicar así rápidamente cómo funciona el IVA, ¿Sí? Bueno, el IVA graba, graba hasta con B corta porque es grabado de impuestos, ¿Sí? Cuando es grabar de una cinta o de una película con B larga, no es que esté mal escrito, ¿No? Aclaramos por la duda. Bien, dice, el IVA, ¿Qué es lo que graba el IVA? Entre otras cosas graba los bienes inmuebles, ¿Sí? ¿Qué son los que se trasladan, que no son inmuebles? Las computadoras, los alimentos, la ropa, ¿Sí? La venta de cemento, también graba otros conceptos como ser a veces también honorarios profesionales, intereses, ¿Sí? Graba una serie de cuestiones. Eso se estudia ya en quinto año, pero nosotros nos adentramos acá un poco ya en primero, ¿Sí? Bien, por ejemplo, dice, ¿No? Acá dice, ¿No? El IVA graba, entre otras cosas, la compra-venta de cosas muebles. Por ejemplo, la mercadería de reventa de un corralón, ¿Sí? El hierro, este, o de una mercería, ¿Sí? Los hilos, las cintas, etcétera. Cuando un ente que es responsable y inscrito compra mercadería de reventa, es decir, cuando alguien que tiene un corralón en el barrio va y compra cemento en la cementera, ¿Sí? O en una, o en una, este, o en una, en un mayorista, ¿Qué va a hacer? Cuando vaya a comprar, va a pagar el precio del producto más el IVA, ¿Sí? Y en el total de la factura le va a aparecer el total, ¿Sí? Total facturado. Eso va a suceder cuando, este, el que esté vendiendo sea responsable y inscrito, ¿Sí? Entonces nosotros que tenemos un corralón más chico, vamos a comprar un mayorista que es responsable y inscrito, este, ¿Nosotros cuánto vamos a tener que pagar? Vamos a tener que pagar el valor del producto, ¿Sí? Los mil pesos acá del ejemplo, más el 21%, que el 21% de mil es 120, o sea que el total de la factura va a ser 1,121. A su vez, nosotros que somos el corralón más chico, cuando vamos a vender, suponemos que también somos responsable y inscrito, para este ejemplo, cuando vamos a vender, se nos genera un IVA débito fiscal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que cobrar IVA al cliente. Así como cuando nosotros compramos, pagamos el IVA a nuestro proveedor, ¿Sí? Cuando vamos a vender y nuestro cliente nos paga, ¿Qué le vamos a tener que cobrar? El precio del producto que le estamos vendiendo, más el 21% del IVA, ¿Sí? Y eso es un IVA débito fiscal. Bien. Entonces veamos qué es lo que pasa. Cuando voy a vender, ¿Sí? Siempre se va a generar el IVA. Si yo soy responsable y inscripto y estoy vendiendo, no importa si la otra persona es responsable y inscripta, la que me está comprando, o es consumidor final, siempre se va a generar el IVA, porque yo soy responsable y inscripta, ¿Sí? El vendedor es responsable y inscripto. ¿En qué se va a diferenciar? En que si yo le estoy vendiendo a otro responsable y inscripto, la factura va a ser A, y el IVA se va a ver en la factura. Pero si yo le estoy vendiendo a un consumidor final o un monotributista, la factura va a ser B. Y el IVA va a estar incluido en la factura, pero en forma implícita, ¿Sí? No se va a ver, no aparece separado del precio. Bien. Entonces, siguiendo con este ejemplo, yo compré cemento a 1.000, pagué el IVA bien. Ahora, voy a vender. ¿Cómo voy a vender? El costo del producto era 1.000 pesos. Le agrego un beneficio de 300, porque si no, ni voy a ganar ni voy a perder. Entonces, el precio, el nuevo precio del bien, el precio del bien al que yo estoy vendiendo es 1.300, que son los 1.000 de costo más los 300 del beneficio, ¿Sí? De la ganancia. Bien. Pero yo tengo que cobrar solamente los 1.300, no. Porque como soy responsable de inscripto, tengo que recargarle el IVA, ¿Sí? Entonces, le voy a recargar el 21% de los 1.300. ¿Cuánto es el 21% de 1.300? Es 273. Quiere decir que el total de la factura va a ser por 1.573. Estos dos ejemplos no están en el trabajo práctico. Yo se los estoy poniendo acá en esta clase grabada. Tampoco le va a aparecer esto en el trabajo práctico, porque no corresponde al trabajo práctico. Es como para explicarles, ¿Sí? Un poquito la parte práctica del manejo del IVA. Bien. Ahora sí, iniciamos el trabajo práctico 4. Nos vamos al enunciado 1. ¿Qué dice? El 12 del... Perdón. Acá nos dan la parte inicial, ¿Sí? Dice, la empresa La Jujeña SRL, responsable de inscripta en IVA, ¿Ven? Es responsable de inscripta. Tiene como objeto social, es decir, como actividad, la compra-venta de artículos de ferretería industrial, ¿Sí? Que se yo, serán tornos, etcétera, ¿Sí? Bien. Durante el mes de mayo del 2020, se llevaron a cabo las siguientes operaciones. El 12 del 5, vende de contado efectivo al señor Mario Pérez, monotributista. Perfecto. Ese es el primer dato, ¿Sí? Es una venta o monotributista. ¿Qué voy a tener que emitir yo por esa venta? Una factura, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué tipo de factura? ¿A o B? Va a ser B, porque mi cliente es monotributista, ¿Sí? Bien. Me dan el número de quit, el domicilio, ¿Sí? Y lo que le estoy vendiendo. Fíjense que le estoy vendiendo dos carretillas a 2,100 pesos, IVA incluido cada una, ¿Sí? Quiere decir que si son dos, van a ser 4,200, el valor total de la factura, porque es con IVA incluido. Ustedes acuérdense que el total de la factura es el precio del bien más el IVA, ¿Sí? Bien. Entonces, acá yo tengo hecho como un cálculo auxiliar para que veamos. Ahí están los 4,200, porque son los 2,100 por 2. El total de la factura tiene que decir 4,200. Vamos a ver la factura electrónica, a ver. Ahí está. Y sí, ¿Sí? Exactamente. Está por 4,200. Fíjense que no se ve. Este, no se ve acá, no tiene el IVA discriminado, ¿Sí? No tiene el IVA discriminado, sino que directamente aparecen los 4,200. Ustedes la tienen ahí a la factura impresa, la pueden ir viendo ahí también, ¿Sí? Bien. Entonces, está bien nuestro cálculo. Acá está, ¿Sí? 4,200. Pero, ¿Qué pasa? Ustedes tienen que tener siempre el cálculo auxiliar al lado, porque ustedes saben que de esos 4,200, ¿Cómo se componen los 4,200? Una parte por el precio del bien y otra parte por el IVA, ¿Sí? El precio del bien lo tengo acá y el IVA lo tengo acá, ¿Sí? Bien. Pero, ¿Cómo hago yo para saber el precio del bien partiendo del total de la factura? Y, bueno, hay un cálculo algebraico, que es el que está acá, ¿Sí? Si yo quiero saber cuánto es el precio del bien y tengo como dato el total de la factura, hago el siguiente cálculo algebraico. Tomo el total de la factura, como está ahí, 4,200, y lo divido por 1, la tasa del impuesto. ¿Cuál es la tasa del impuesto? En este caso, una tasa general del 21%. Entonces, para obtener el precio hago los 4,200 del total de la factura, lo divido en 1,21, y con ese cálculo algebraico, yo voy a poder saber cuál es el precio del bien, el precio puro, sin IVA. Ustedes pueden hacer esto, si van a comprar un pantalón, le dan la factura, el total del pantalón, van a tener directamente el total del pantalón. Si ustedes quieren saber cuánto es el verdadero precio del pantalón y cuánto es el IVA, tomen el total del ticket que le dieron, lo mismo en el supermercado, toman el total del ticket, lo dividen por 1,21, y ese es el precio de la mercadería. La diferencia entre el precio de la mercadería y el total del ticket va a ser el IVA que ustedes están pagando como consumidores finales. ¿Sí? Bueno, entonces acá tienen, y el IVA también, ¿cómo puedo yo verificar? Lo puedo sacar por diferencia entre el precio y el total, le va a salir el IVA. O si no, ¿cómo más calculo el IVA? Ya teniendo el precio, le calculo el 21% como está acá y me va a dar el IVA también, ¿sí? De las dos formas puedo calcular. Bien. Pero eso es un cálculo auxiliar que ustedes tienen que tener nada más. La factura va por el total porque le estamos vendiendo a un monotributista, ¿sí? El IVA está incluido, pero no se lo ve en la factura. Bien. Volvamos al enunciado. A ver si nos falta captar algo más. Le hemos vendido. Tenemos que ver cómo fue el tema de la cobranza, si es que se cobró. Fíjense que sí se cobró porque dice que la venta fue de contado efectivo. Es decir, que recibimos dinero. Recibimos los 4200. Por lo tanto, ¿qué documento va a respaldar eso? El recibo, ¿sí? Entonces, acá lo tengo el recibo. Yo se lo, bueno, ustedes pueden poner pausa porque esto ustedes lo tienen que completar, ¿no es cierto? Lo tienen en blanco el recibo. Entonces, el recibo 327, le pongo la fecha, 12 del 5, señores Mario Pérez. A él le estamos cobrando. Me falta poner el domicilio. Ahí agreguenle el domicilio. Él es monotributista. Acá está su quit, lo completo, como ya saben, ¿sí? Recibimos la suma de 4200 pesos. En que en efectivo, yo marqué con color, ustedes háganle un círculo, ¿sí? Son pesos 4200, firma la jujeña. Y aquí tienen la liquidación, ¿sí? De la cobranza. Es decir, ¿qué factura estamos cobrando? Eso ya lo vimos en el trabajo práctico 3. Bien. Entonces, ahí ya queda todo captado de esta operación. Queda captada la venta, al monotributista y la cobranza. La venta se documenta con la factura, la cobranza con el recibo. Bien. Veamos el enunciado número 2. El enunciado número 2 dice, el 15 del 5 vende al señor a otra venta, ¿sí? Pero esta vez es al señor Adelmo Chacón, que es consumidor final. Bueno, por la venta, ¿qué vamos a tener que emitir? Una factura B, ¿sí? Porque el señor es consumidor final. Bien. Ahí está el DNI, su domicilio, ¿qué le vendemos? Una bordeadora, ¿sí? Esta que cortan pasto. De 1200 watts por un valor de 4085 IVA incluido. Entonces, ¿por cuánto va a tener que ser la factura al señor Chacón? Por los 4085. Ustedes la tienen ahí, la pueden mirar, ¿sí? Mejor la tienen ahí impresa. Está en el trabajo práctico que le hemos subido. 4085. Está todo el detalle, unidad 1, los datos del que me está comprando, ¿sí? Bien. Tenemos captada la venta. Ahora veamos la parte de si lo estamos cobrando o no, ¿sí? Bueno, nos vamos al enunciado 2 y decimos, bueno, veamos los cálculos auxiliares. Como verán, está larguito esto, ¿no? Bueno, veamos por qué. Vamos por parte. Dice, el 30% se cobra en efectivo. Listo. Ahí me freno, ¿sí? El 30% de esto lo estamos cobrando en efectivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me tengo que ir a un recibo, ¿sí? Me voy al recibo. Y fíjense que ahí tengo cobrado 1,225,50. ¿Por qué? Porque es el 30%, ¿sí? Del total de la factura. Le voy acá a la factura, tomo este importe, o el total, ¿sí? Pero bueno, ese es el total. Lo multiplico por el 30. Le saco el 30% y fíjense qué número me da. Me da 1,225,50, ¿sí? Este es el 30% del total de la factura. Eso es lo que el señor Chacón me está pagando, ¿sí? En efectivo. El saldo queda adeudado, ¿sí? Me lo está debiendo. Vamos a sacar esto porque esto no tiene que estar en el recibo. Así, ahí, ¿sí? Así queda. Bien. Volvamos al enunciado. Va a ver qué pasa con ese saldo. Le voy al enunciado. Dice, me paga, le cobramos el 30%. Y por el saldo, es decir, por lo que él me está debiendo, firma un pagaré a 45 días, ¿sí? ¿Se acuerdan? En la teoría tienen ahí el pagaré, que es el pagaré, fíjense, ¿sí? Bien. Pero esto no queda ahí. Por la financiación que le estoy haciendo de 45 días, le vamos a cobrar un interés. Bueno. El interés genera IVA, ¿sí? El IVA graba, además de las cosas muebles, graba honorarios, intereses. Entonces, en este caso, hay interés, también va a haber IVA. Bueno, veamos por parte, ¿sí? Lo primero, y por el interés, ¿qué voy a tener que emitir? ¿Qué documentación se emitía cuando yo quiero recargar intereses? La nota de débito. ¿Y qué tipo de nota de débito va a ser? A, B, va a ser una B, porque yo soy responsable de inscripto y el señor Chacón es consumidor final, ¿sí? Bueno, vamos por parte. Entonces, nosotros tenemos acá la venta, ¿sí? Por 4.085, que es el total de la factura. Bien. Esto no, cópienlo de acá, directamente de la pantalla, porque no es parte del material, los cálculos, ¿sí? Sino que lo estamos viendo acá. Ahora, bien, 4.085 es el total de la factura. Así era, me fijo, así es. El total de la factura es por 4.085. Perfecto. Vuelvo al enunciado. Muy bien. Ahora, ¿cuánto hemos cobrado? ¿De cuánto ha sido la cobranza? La cobranza ha sido de 1.225,50. ¿Se acuerdan? Es el 30% de 4.085, ¿sí? Entonces, si a mí me tenía que pagar 4.085 y me pagó 1.225,50, ¿cuánto me queda debiendo? Es decir, ¿cuál es su saldo de deuda? Su saldo de deuda es 2.859,50. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa con este saldo de deuda? Genera un interés. Si ustedes se fijan acá en el enunciado, ¿sí? Dice, por la financiación se realiza un 40% directo, ¿sí? Un 40% directo sobre el saldo de deuda. Bien. ¿De cuánto va a ser el interés entonces? Acá está el cálculo del interés. Entonces, tengo el saldo de deuda, lo multiplico por el 40%. El interés va a ser de 1.143,80. Ese es el interés, ¿sí? Generado sobre el saldo. Porque si alguien me debe dinero, ¿sobre qué le voy a calcular? Sobre el total del dinero que me adeuda, ¿sí? Bien. Sobre el total se calcula. Bien. Entonces, ahí va el interés. ¿Qué pasa con este interés? El interés lo tengo que, tiene que ser captado por un documento comercial. ¿Con qué documento comercial va a quedar captado? Con una nota de débito, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? La nota de débito va a llevar el interés y el IVA de ese interés. Eso no me tengo que olvidar, ¿sí? El interés está grabado por IVA. Entonces, pongo el interés acá en cálculos auxiliares. El interés acá. Acá el IVA, que es el 21% del interés, ¿sí? Y el total de la nota de débito va a ser por 1.384, ¿sí? Eso va a ir en una nota de débito B. Por lo tanto, va a ir por el total. Es decir, por 1.384. El IVA no se va a ver porque es una nota de débito B, ¿sí? Vamos a ver si está así la nota de débito. Fíjense. Y está así, por 1.384. Ahí la tiene, ¿sí? Y el IVA no se ve en ningún lado. Si yo lo busco al IVA, no está. Está implícito, ¿sí? Bien. Pero ustedes copien los cálculos auxiliares y ténganlo porque con eso vamos a hacer la registración, ¿no? Bien. Bien. Ahí está, ¿sí? Por 1.143,80. Bien. Ahí está la nota de débito, ¿sí? Y acá tenemos el pagaré. Porque, ¿qué es lo que pasa? Acá está el tomado, ¿sí? La parte del interés. Pero, ¿qué es lo que está faltando acá? La firma del pagaré, ¿sí? Y en el pagaré, ¿qué se va a incluir? En el pagaré se tiene que incluir el saldo de deuda, esto que me está debiendo el señor Chacón, más el total de los intereses con el IVA. Esas dos cosas van a ir a parar al pagaré. Porque el que me tiene que pagar a mí. Ustedes piensen, traten de llamarlo esto a un caso real. ¿Qué le van a cobrar ustedes a Chacón? Los 2.859 y le van a perdonar los intereses con el IVA. No. ¿Sí? Le tienen que cobrar el saldo de deuda más los intereses con el IVA que los tienen acá. Por eso es que acá dice saldo de deuda. Acá está mal escrito. Deuda. Saldo de deuda, ¿sí? 2.859 más los intereses con su IVA. O sea que el total del pagaré va a ser por 4.243,50. El pagaré ustedes no lo tienen completado. Lo tienen acá para, ¿sí? Lo analicemos. Esto ustedes primero vean la teoría. Si no la han visto, apaguen este video y vayan a ver primero la teoría. ¿Sí? Si no, no tiene sentido. Bien. Acá yo les agregué la palabrita pagaré, que yo en el video de la teoría le dije que faltaba. Cuando lo fui a copiar, no se copió la palabra. ¿Sí? Tienen que tener la palabra pagaré. ¿Sí? Como uno de los requisitos. Acá tiene que estar en números y en letras lo que la persona me tiene que pagar. ¿Sí? ¿Quién es la persona? Y bueno, va a ser el firmante, va a ser Adelmo Chacón. Aquí va a ir la firmita. ¿Sí? Ahí ustedes agarran y le hacen un garabatito. Adelmo Chacón es el que firma el pagaré. ¿Sí? Está el domicilio. Y fíjense que acá están los requisitos que hemos visto en la teoría. Dice, la fecha de emisión. Perdón, acá está. ¿Cuándo lo hemos...? ¿Cuándo hemos...? Ah, no, perdón. Acá arriba va... Estoy acostumbrada al cheque. Acá arriba va a ir la fecha de vencimiento del pagaré. Fíjense que el pagaré es a 45 días. ¿Sí? ¿Y en qué fecha lo está firmando? Lo está firmando con fecha 15 del 5. ¿Sí? 15 del 5. 45 días. Bueno, agarro el almaná que cuento desde el día 16. 1, 2, 3, 4. Bueno, llego al 29 de junio del 2020. ¿Sí? Entonces ahí dice, fecha de cobranza o de vencimiento. Dice, el 29 de junio del 2020 pagaremos sin protesto a los señores la jujeña. Nosotros somos los acreedores. ¿Sí? Por escrito, que es el pagaré. La cantidad de pesos es 4.243,50 centavos en letra. ¿Sí? Por igual valor recibido en mercadería. Por eso se llevó mercadería. O sea, para nosotros la bordeadora es mercadería. ¿Sí? Bien. A enteras... O si no, se detalla ahí. Por bordeadora marca tanto. También se puede poner. ¿Sí? A enteras satisfacción. Fíjense, este es otro requisito también que figura en el pagaré. ¿Qué? ¿Dónde tiene que ser pagado? En el domicilio de la jujeña. ¿Yo de dónde saco el domicilio de la jujeña? Del membrete de la factura. ¿Sí? Ahí fíjense en los membretes de la factura de la jujeña. Y tienen el quit de la jujeña, el domicilio, todo. Bien. Localidad San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. ¿Quién es el firmante? Adelmo Chacón, el domicilio. Y acá está la fecha en donde se extiende el pagaré. ¿Cuándo fue firmado el pagaré? El 15 de mayo del 2020. ¿Sí? Yo por la duda a veces lo voy agrando un poco. Por si no ven algo, porque esto lo tienen que copiar. ¿Sí? 15 de mayo. Y ahí están los otros datos. ¿Sí? Bien. Y acá está el taloncito que queda adherido al talonario de pagaré. A veces los pagaré lo hacen directamente por computadora. ¿Visto? Sale directamente el sistema. El papel para firmar. Pero bueno, digamos, lo que tienen talón queda esto. ¿Cuándo es el vencimiento? ¿En qué fecha se firmó? ¿Sí? Y a quién le emitimos. ¿Sí? ¿A quién le firmó el pagaré el señor? ¿Sí? A nosotros, a la jujeña. Bien. El pagaré número 45. Tiene número. Bien. Entonces, ¿qué nos faltaría ver? La nota de débito. ¿Se acuerdan? Vámonos de nuevo al cálculo auxiliar. Entonces, el pagaré ya está por este total. ¿Qué me falta ver? La nota de débito, que tiene que estar por un total de 1.384. Porque es la que yo tengo que hacer para poder también declarar el IVA a la FIB, ¿no? La nota de débito. Me voy a la nota de débito. Y sí, exactamente, la nota de débito está por un total de 1.384. ¿Sí? Por 1.384 pesos. Bien. Veamos. Seguimos. Estoy tratando de ver la hora porque no me puedo pasar porque si no, no se pueden subir los videos. Por eso es que hacemos videos cortitos. Bien. Entonces, tenemos acá el pagaré, la nota de débito y nos vamos al siguiente enunciado. ¿Sí? ¿Qué dice el siguiente enunciado? Nos dice. Este vendría a ser el 3. ¿Sí? Bueno. Dice, vende al señor Aldo Campos, que es responsable en cripto, el CUID. ¿Qué le estamos vendiendo? Ah, fíjense, ¿no? Le estamos vendiendo a Aldo Campos, que es responsable en cripto. Al venderle a otro es responsable en cripto. ¿Qué tipo de factura voy a tener que emitir? Una factura tipo A. ¿Sí? Ya la vamos a buscar. ¿Qué le estamos vendiendo? 200 metros de cable para instalaciones eléctricas de exterior a 1.600. Y acá nos están dando el precio neto grabado. Nos están dando el precio del bien. ¿Sí? Eso se llama, precio neto grabado. El precio del bien, ya no el total. ¿Sí? Nos podrían dar el total también y hacemos la misma operatoria. Bueno, acá, para que ustedes vean, es que partimos del precio neto grabado. Para que no crean que solamente nos van a dar siempre el precio total. ¿Sí? Bien. Dice, como es un cliente habitual, la venta es realizada en cuenta corriente a 7 días de plazo. ¿Sí? Y es enviada al domicilio del comprador en calle Salta. Bien. Lo primero que tenemos que tener es la factura. ¿Sí? La factura A. Y fíjense la factura A. La factura A. ¿Sí? Tiene discriminado el IVA. Acá está el IVA. En la B no se veía. ¿Sí? No se veía. Volvamos al enunciado un ratito. Cálculos auxiliares igual que las otras. ¿Sí? El total acá. Nada más que acá parto del precio neto grabado. Le calculo el 21%. Fíjense si yo hago ahí. Tomo esto. Le calculo el 21%. ¿Cuánto me da? Los 336 pesos. ¿Sí? Los 336 pesos que están puestos acá. ¿Sí? Bueno. Entonces, el 21% me dan el precio del bien, que es 1.100, el precio neto grabado, sin IVA. Le calculo el IVA, ¿sí? Multiplicándolo por el 21% y me da el total de la factura. Bueno. Como es una factura A, todos estos importes van a aparecer. Porque el IVA va discriminado en la factura A. Fíjense. ¿Sí? Bueno, acá sería 200, ¿no? 200 metros. Como pone acá. Ahí no sé qué ha pasado. Al agrandarlo. Bueno, ¿sí? 200 metros. Bueno, ahí está. 200, ¿qué cosa? Metros. ¿Cuánto es? Bueno, acá yo le calculé, ¿no es cierto? Cómo sé que es 8 pesos el precio unitario. Porque tomé los 1.600 y los dividí por 200 metros. Cada metro vale 8. 8. ¿Sí? Bueno. La cosa que acá tengo, el precio, lo que no importa es esto. Tengo el precio neto grabado, ¿sí? Tengo el IVA de ese precio y tengo el total. Así se arma una factura A. Si yo me fijo acá más abajo, está exactamente igual. ¿Sí? Importa neto grabado. Acá, por si le estoy vendiendo algo a otra tasa. ¿Qué tasa tienen los cables? Del 21%. La tasa del IVA del 21. Y el total es 1.936. Fíjense la diferencia que hay entre la factura A y la factura B. Si nosotros estos 200 metros de cable se lo hubiéramos vendido a un consumidor final, la factura hubiera sido B. ¿Pero ustedes creen que va a ser un importe distinto a la factura porque sea B? No. Es el mismo importe. La única diferencia es que en la factura B no va a aparecer la discriminación del IVA. ¿Sí? Bien. Volvemos al enunciado. Ya tenemos captada la venta. Veamos la cobranza. A ver, dice, como es un cliente habitual, la venta es realizada en cuenta corriente. O sea, a plazo. ¿Sí? Sin documentar. O sea, solamente está la factura. Eso quiere decir, ¿no? Que no nos firma un pagaré porque es alguien. Un cliente habitual. ¿Sí? Que siempre viene a los 7 días nos paga. Aparte tenemos una relación comercial porque le es responsable de encripto. ¿Sí? Bueno. Entonces, en cuenta corriente. ¿Tengo que emitir un recibo? No. ¿Tengo que emitir una nota de débito por intereses? No. Porque no le estamos recargando intereses. Entonces, lo único que hay acá es una factura. Pero fíjense, pequeño detalle. Dice, es enviada al domicilio del comprador. Cuando la mercadería es enviada, ¿qué tiene que haber? ¿Qué documentación la acompañan en la camioneta, en el camión? El remito. ¿Sí? Acá tenemos el remito. Que yo no me acordaba si lo había llenado. Sí. Ustedes lo tienen que completar. Porque creo que está en blanco porque el remito que les damos, o sea, el remito, todavía se puede imprimir por talonario. ¿Sí? Entonces, tienen el talonario del vencimiento. ¿Sí? Ahí tienen CAI, que es la clave de autorización de impresión. ¿Sí? No es un CAE. Porque este es por talonario. Bien. También, bueno, hay, se puede sacar de otra manera, ¿no? Este, que autoimprimen. Cada uno puede autoimprimirse. Pero, bueno, son cuestiones más complejas. Nosotros vemos lo más, este, simple. Después, en quinto año, terminan de ver todo esto de documentación. Bien. Entonces, acá tenemos la fecha. ¿Sí? Ustedes tienen el remito o lo llenan. ¿Con qué fecha estamos enviando la mercadería? El 19 del 5. ¿A dónde va? El señor Aldo Campos. ¿A dónde? La calle Salta, 453. Póngale ahí San Salvador de Jujuy. Si no, se van ahí a otro lado. San Salvador de Jujuy. ¿Sí? Es en cuenta corriente. ¿Sí? ¿Qué factura es la que está relacionada al remito? La factura 241. ¿Qué estamos enviando? Porque el remito, ¿para qué es? Es justamente para que cuando llegue la mercadería, el cliente pueda comprobar. ¿Sí? Bueno, 200 metros de cable. No creo que se ponga a medirlos. ¿Sí? Sino que vamos a tener que contratar ahí el rollo. 200 metros de cable exterior. Fíjense que va sin precio. ¿El remito puede ir valorizado o no? Bueno, en este caso no va a valorizar porque no interesa tanto, digamos, porque, bueno, en realidad la función que cumple el remito es la de acompañar la mercadería para verificar. Y, bueno, además, bueno, ya les dije, ¿no? Que la AFIP lo exige también al remito, que tiene que ir el remito. Acompañando la mercadería. Bueno, fíjense que tiene acá los requisitos que yo les dije, documento no válido como factura, etc. Lo que pueden hacer acá una vez que completan esto, acá habría que tachar todo esto. No hay que dejar documentación así en blanco. Porque alguien podría completarlo, ¿sí? Con algunos fines, ¿sí? Podría llegar a completar el documento con otro material. Entonces, para evitar esos problemitas, lo que hace es se completa y acá se traza una línea así, ¿sí? Transversal y solucionado. Bien. Entonces, con esto ya estaría listo todo captado el denunciado número 3, ¿sí? Bueno, ahora hasta acá nomás va a llegar esta parte del trabajo práctico 4. Los espero en la parte 2 del trabajo práctico, donde vamos a ver el enunciado que va del punto 4 al 7.